Yo tengo el palito 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 El palito Otra vez Carolina de Mónaco Yo tengo el palito Yo tengo el palito Yo tengo el palito El palito El palito Yo tengo el palito Yo tengo el palito Sonando en la discoteca Porque yo tengo el palito Sonando en la discoteca Yo tengo el palito Yo tengo el palito Yo tengo el palito El palito El palito prego el palito Para que sumarte bien el palito El palito prego el palito Para que te pegue y dame un besito El palito prego el palito El palito prego el palito El palito prego el palito Para que lo dese bien cariñito